¿A Brokhaven lo han cambiado? Y es que como todos saben, Brokhaven es uno de los juegos más populares de Roblox acumulando una media de 500.000 jugadores al día, pero ¿sigue siendo el mismo juego? Y es que a medida que han pasado los años, Brokhaven no ha perdido su esencia ni su estilo de juego y eso nos deja ver que en sí el juego no ha cambiado, sino su manera de jugar. Es que los mismos jugadores han cambiado el juego diciéndolo de otra manera y convirtiéndolo en un juego dedicado mayormente a conseguir pareja para ponerse turbios y haciéndolo un juego de citas. Pero bueno, eso solo nos deja con la pregunta si... ¿Por qué Red Hole Engine es tan censurado? Y es que para los que no sepan, Red Hole Engine es un juego que trata de hacer una simulación de físicas de manera de que puedas experimentar con ellas. Ya sea haciendo tareas sencillas como saltar, correr y bueno, ya te lo imaginarás, un juego bastante sencillo. Pero ¿por qué es tan censurado? Y es que en el año 2021, este juego fue retirado de la plataforma debido a incidentes relacionados con que los usuarios se ponían a hacer cosas turbias en sus servidores y aparte se ponían a jugar puros usuarios conocidos como Lenders. Pero bueno, hoy en día el juego original no está activo, pero sí muchas copias por si quieres ir a ver. Pero bueno, dime si a ti te gustaría jugar este juego. ¿Cuál es el juego más jugado de Roblox? Y es que en Roblox actualmente existen millones y millones de juegos creados por la misma comunidad, los cuales independientemente cada uno tiene más jugadores que otro. Pero ¿cuál vendría siendo el más jugado? Y es que actualmente el juego que tiene récord con más jugadores en servers vendría siendo Brohaven, contando con una media de 800.000 jugadores fijos. Pero el juego con más visitas vendría siendo Adorme, contando con más de 25 millones. Y cuéntame, ¿esto ya lo sabías? Este es el mejor juego de MrBeast en Roblox, Billy Games Show. Y es que este juego está inspirado en el video de MrBeast titulado Gente de 1 a 100 años pelean por 500.000 dólares. Y es que este juego trata de que nosotros estamos en un cubo y tenemos que ir pasando los retos que este mismo nos pondrá. Los cuales a medida que vayamos avanzando se irán poniendo cada vez más difíciles. Y al final del juego solo ganará la persona que haya completado todos estos retos y dos niveles y la única que haya quedado. Y se le dará una recompensa a la cual... no puedo decirles porque ni yo la sé. Pero si quieres puedes ir a jugar el juego y me dices cuál es. Este es el juego más chistoso de Roblox. Cabezas para correr escape. Y es que el juego trata de que nosotros tenemos que huir de estas cabezas que estás viendo en pantalla mediante pruebas y hobbies. Bueno, para darte un contexto más claro para que sepas qué son estas cabezas tenemos que volver un poquito atrás. Y es que en la época del 2019 a 2020 estuvo muy de moda esta cabeza llamada Felipe. Cual actualmente puedes conseguir en el catálogo de Roblox. Y es que esta cabeza se hizo tan conocida y tan chistosa al nivel de que entrabas a cualquier servidor de cualquier juego y por lo menos mínimo una persona cargaba este objeto. Y bueno, ya ahí te imaginarás por qué por la cara que tiene. Pero bueno, dime si tú jugarías este juego. Este juego de Roblox no es lo que parece. Vacación y Story. Y es que este juego nos va a poner en el papel de una persona la cual está yendo un vuelo bastante tranquilo hasta que empiezan a suceder cosas extrañas como personas y sombras que aparecen de la nada y empiezan a mover el avión hasta hay una invasión de serpientes. Y es el creador de este juego tiene una gran saga de estos juegos donde conseguirás historias bastante extrañas pero divertidas. Pero bueno, dime si te gustaría jugar uno de estos juegos. Este es el hobby más difícil de Roblox. Habla de dificultad hobby. Este es un hobby que básicamente trata sobreprobar tus habilidades y tu paciencia en esta clase de juegos. Pero, ¿por qué es tan difícil? Y es que este hobby cuenta con más de 100 estajes en los cuales cada vez te van a subir más la dificultad y te van a hacer más difícil el juego. Al nivel de que te sea casi imposible completarte un solo estaje. Pero bueno, cuéntame si ya lo has jugado. Este es el juego más estresante de Roblox. Comenzar la encuesta. Y es que este juego nos pone en el papel de una persona que está en una habitación ignorando todo el panorama extraño y respondiendo preguntas frente a una computadora. Nada raro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan estresante el juego? Y es que cada vez las preguntas irán subiendo de nivel al punto de hacerte preguntas relacionadas con la... Pero bueno, dime si te atreverías a jugarlo. Este es el juego más peculiar de Roblox. Shrek en los Backrooms. Este es un juego de Roblox el cual, aunque no lo crean, es uno de los mejores juegos de Backrooms elaborados en toda la plataforma. Pero, ¿por qué es tan peculiar? Es que el juego tiene la cosa de que en realidad en vez de perseguirte a algunos monstruos que también salen, te persigue Shrek. Sí, se escucha chistoso, pero es verdad. Y bueno, si quieres probar el juego y verlo por ti mismo, pues el juego está disponible en Roblox ahorita mismo. Bueno, dime tú qué opinas de este juego. Juegos que se volvieron turbios de Roblox. Simulador de baño público. Y es que este juego, como lo dice su título, trata sobre un simulador de baño público. Una idea inofensiva y un poco curiosa, pero, ¿por qué es tan turbio el juego? Y es que ahora la mayoría de los jugadores que entran a este juego lo hacen simplemente para... en sus servidores. Y bueno, hoy en día te puedes topar con ellos muy fácilmente con solo entrar al juego. Pero bueno, dime tú qué opinas de este juego. Roblox ha creado juegos más 17. Y sí, como ya todos saben, hace poco Roblox creó este género de juegos más 17. Pero, ¿esto por qué? Y es que Roblox está haciendo esto con la intención de mantener a los menores lejos del contenido más subido. En otras palabras, gore. Pero bueno, dime tú qué opinas de esta actualización de Roblox. Juegos que Roblox no quiere que juegues. Zulu Wars. Este es un juego de guerra de Roblox, el cual simula una guerra histórica. Pero, ¿por qué Roblox le tiene tanto odio? Y es que este juego ha recibido dos baneos gracias a su contenido racista y aparte por infundir al odio entre los mismos jugadores. Ya que siempre que jugaban se decían comentarios muy ofensivos. Y bueno, hoy en día Roblox abrió el juego por si lo quieres ir a jugar y ver cómo es. Y bueno, cuéntame qué te parece este juego. Este es el juego más turbio de Roblox. Robio es un juego de Roblox en el cual nosotros estamos en el papel de un científico el cual está descubriendo diferentes virus y bacterias. Pero ahora sí, ¿qué es lo turbio de este juego? Y es que cada virus y bacteria que vayamos descubriendo nos tocará probarla con propios seres humanos y sus reacciones varían depende de cuál virus le vayamos a poner. Y algunas, pues, son bastante turbias al nivel de que Roblox lograra banear el juego por un tiempo. Pero bueno, el creador logró librarse y logró arreglar el juego y quitarle todas esas animaciones turbias. Y bueno, ahorita el juego está público por si lo quieres ir a jugar. Bueno, dime tú qué opinas de este juego. Esta es la mejor copia de Roblox. Vlogman Go es un juego de la Play Store en el cual literalmente es una copia exacta de Roblox. Ya que literalmente tiene todas las características que tiene Roblox. Tiene su propio editor de avatar, juegos y aparte tiene un propio editor de mundos. E incluso tiene su propia versión de los Robux, solo que aquí se llaman cubos. Pero bueno, dime tú qué opinas de este juego. Esta es la peor actualización de Roblox. Y es que como ya todos sabemos, Roblox hace una semana decidió integrar nuevos avatares y nuevas caras a Roblox. Pero, ¿esto por qué? Y es que recordemos que Roblox ahorita está pasando por una etapa en la cual quieren modernizar y actualizar sus avatares para así ser ver el juego más realista. Pero ya miras tú qué tan realista ves esto. Y bueno, dime tú qué opinas de esta actualización. Este fue el triste final de Mech City. Y es que como ya todos sabemos, Mech City llegó a ser uno de los juegos más juegos de Roblox. Pero, ¿qué le llevó a su decadencia? Y es que uno de los factores que afectaron más a este juego fue su modo fiesta. Ya que habían personas con más de 30 años que entraban al modo fiesta nada más para buscar niños y bueno. Y es que estas fiestas se hicieron tan populares que llegaron a oídas del propio creador del juego. El cual decidió erradicar totalmente el modo fiesta de Mech City. Y es que luego de esto, el juego decayó aún más al nivel de tener menos de 20.000 personas por server. Y bueno, ¿tú qué opinas de esto? Este es el lado más turbio de Brockhaven. Y es que como ya todos saben, Brockhaven hoy en día es uno de los juegos más jugados de Roblox. Pero esto, ¿por qué? Y es que el principal motivo de este juego es hacer roleplay. Algo que a simple vista no está nada mal. Excepto cuando te pones a pensar de que literalmente la mayoría de los niños que juegan este juego entran simplemente para... Jeje, ya sabes. Así que bueno, dime tú qué opinas. Este es el juego más turbio de Roblox. Obi estereotipical es un juego de Roblox el cual parece ser una cosa, pero en realidad es otra. Y es que este juego de Roblox aparenta ser un Obi bastante normal, pero en realidad a medida que vayas jugando el juego vas a notar cosas extrañas. Desde que tu personaje empieza a hacer mocas extrañas, aparecen clones de tu personaje e incluso la pantalla cambia de color. Colores algo turbios. Y es que lo más extraño de este juego es cuando lo terminas, ya que literalmente ocurre esto. Tú, ¿qué opinas de este juego? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!